¡Peddy! ¡Ajuso, muda despacito, niño! ¡Mu lento, eh! ¡Oído, eh! ¡No os poni, no vería, eh! ¡Esta, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Car Change! ¡Gracias con Impacto! ¡Rapateen por Fort dado! ¡Soy un todo apartado y como playerza! ¡Vamos! ¡Enurarme ve a comedora para los dos! ¡Ya va la segunda abuela! ¡No Footoko! ¡Ya tiene saç continuación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos Mas arriba! Aplausos ¡Cuando! Menos Aplausos Aplausos ¡Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vamosos Gorenzo! ¡Vamos! ¡Nos! ¡Nos! ¡Van! Tengo la nad見て el VR marco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Esto ya. Pisa. ¿Vale? Es que es una regaza que es una ropa. Más que un poco. Pisa una tensa. Tomamos una de las normas. ¡Derecha! ¡Derecha! Bueno, es para llamarita por los tijanos. Bueno, y para los costeros. La derecha atrás, derecha adelante. Bueno. Vale, 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 artista. ...y artista Duro con ella valiente... ...la derecha adelante Felipe. Bueno, Duro con ella artista. Ahora el costalero de nuestra señora la Morena. ¡Que arte por dios! Duro con ella valiente, que antes tú viste más vele, cuando le hiciste me llama. ¿La derecha o la ante Felipe? ¿Quién está, Alberto? Poco a poco, Artista, este es el pasito de Nuestra Señora de los Ángeles, de mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Pedro! ¿Qué quiero yo, mi gitana, mi alma? ¿A qué seguid? ¡Vamonos, mis piratas buenos y al cielo! ¡No por igual valientes! ¡Nos quiero! ¡Hasta es! ¡Gracias! 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 ¡Trabajando! Claudio Tupido trabajando, mi alma. Lo haces, lo haces. La cartera de la ancha de las últimas escadas. Claudio, un solo Claudio. Claudito, mi alma, Claudito. El artista, que dirá difícil, pero también será así, mi alma. ¡Vámonos, Claudio! ¡Vámonos a la estalancetista! Alberto, a la izquierda atrás. ¡Vámonos a la izquierda atrás! ¡Ya está Claudio! ¡Mi alma con la reina de la barriada! ¡Mi alma! ¡Que es el tema buena que nos vamos a hacer! ¡Vamos a ponerla a venir! ¡Vámonos a la izquierda atrás! 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 ¡Vámonos a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!